Las estadísticas están para tenerlas en cuenta, pero yo soy de los que piensan que el Celta, por lo menos lo que yo le he visto en partida de más, su clasificación y su número de puntos, no refleja lo que ese equipo muchas veces hace en el campo. A mí es un equipo que particularmente me gusta mucho, me gusta cómo está estructurado, cómo está dirigido, cómo interpreta el fútbol, cada uno hace sus cosas, pero está claro que si no ha puntuado todavía fuera de casa es porque fuera de casa le está costando más trabajo que sacar puntos, pero después de ver algunos partidos que hemos visto, creo que es un equipo que hace muchas cosas bien, que no comete errores graves y esos equipos son siempre complicados. Para nosotros no hay ninguna ventaja ni ninguna tranquilidad el hecho de que ellos no hayan sacado ningún punto fuera de casa, al revés todo lo contrario, nosotros queremos que eso siga siendo así, pero para eso vamos a tener que hacer muchas cosas. El partido del sábado yo creo que va a ser muy muy complicado, porque el Celta es un muy buen rival, y entonces si nosotros no salimos con una mentalidad adecuada para afrontar un partido duro, un partido que nos va a costar, un partido que el rival nos va a poner las cosas muy difíciles, pues vamos mal, empezamos. Entonces la idea que hemos trabajado esta semana sobre todo es olvidar rápido lo de Málaga, que nos sirva para lo que sirve, pero olvidarlo pronto y centrarnos en el partido del Celta, que es el que tenemos ahora y que es un partido muy complicado, a tenor un poco de lo que comentaba antes, de que parece que el Celta no ha ganado ningún partido fuera de casa y que ya solo por eso va a ser más sencillo y es todo lo contrario.